Romanos 13.5 Miren que increíble, un pastor famoso dijo un día en una prédica, imaginemos y lo aclaró bastantes veces, esto es mentira lo que voy a decir, solo imaginemos por un momento, dice, en la iglesia de él hay más o menos 10.000 filigreses, si en este momento supiéramos que el infierno no existe, la mitad de todos los que asisten acá, miren, se dan en autobahn, prácticamente quedarían 5.000. ¿Por qué razón? Porque si no hay castigo, muchos no tendrían miedo y no vendrían a la iglesia. Pero, si volvemos a imaginar en este momento y dijéramos que el cielo tampoco existe, básicamente la otra mitad de los 5.000 se van a su casa, también se van. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay recompensa. Y lo importante acá es, no se trata del castigo, no se trata de la recompensa, se trata de seguir a Jesús por amor. Para uno de papá sería muy triste que los hijos lo respeten, lo valoren y lo amen, dependiendo del castigo o el premio. Uno quiere simplemente que lo amen por lo que uno es, no por miedo, no por el premio, sino que simplemente por amor. Ahora mire que impresionante lo que dice el versículo, nos está enseñando que no se trata del castigo, se trata de usar nuestra conciencia y analice por un momento qué es la conciencia. La conciencia es un indicador que nos permite diferenciar entre el bien y el mal. Si nosotros escucháramos a la conciencia, mire básicamente es algo así como preventivo, antes de que pase algo por lo cual nos podamos arrepentir, estamos tomando acción y prácticamente nos estamos alejando. Si usted maneja un carro y la aguja de temperatura sube, usted ara inmediatamente y apaga el carro. Si usted no hace eso, va a fundir y le va a salir caro, pero el indicador le ayudó a poder evitar una tragedia. La conciencia es ese indicador que nos termina ayudando a poder tomar decisiones rápidas que nos alejan de ser el mal en un momento determinado para que el castigo no llegue. Se trata de amor, se trata de conciencia, se trata de seguir y ser imitadores de Cristo y que por empatía de todo lo que Él hizo por gracia para nosotros, nosotros podamos volver con amor, mire, y devolver ese amor que Él dio con amor, el bien con bien y alejarnos de todo aquello que nos termine restando valor. Escuchar nuestra conciencia es lo más eficiente que podemos hacer para evitar problemas en nuestra vida. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, te pedimos, Padre, que nos alejemos de todo eso que nos lleva al castigo y que nos acerquemos más a poder escuchar esa conciencia, ese indicador que nos permita decir lo que está bien, lo que está mal, para poder hacer tu voluntad por amor. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.